¿Sabes lo que es sentirse roto por dentro? Es llorar sin razón alguna. Es sentirse muchas veces perdido y sin saber qué hacer. Es ver cómo tu familia te pregunta todo el tiempo cómo estás y tú dices que bien, pero por dentro estás mal, pero no los quieres preocupar. Es un odio hacia ti mismo porque te es casi imposible el perdonarte por algo que hiciste o que permitiste que te hiciera. Es ya no tener ganas de hacer las cosas que antes te apasionaban y querer pasar todo el tiempo encerrado en tu habitación y ver cómo poco a poco te vas alejando de las personas que quieres. Es querer un abrazo y alguien que te escuche, pero te cuesta demasiado el pedirlo. Si te sientes identificado, escríbeme. Tengo un consejo para ti.